Acá es de que no es dable que ustedes lo pueden haber prácticamente votado en esas condiciones y sobre todo dejarlos acá en el obelisco. Yo creo que al director, con un poquito de razón, no le quedó, esperaron que sea un día más, comunicar a los padres de familia para que traigan su ropa y ustedes puedan salir decentemente. Y no nos han comunicado nada. No les han dicho nada. No nos han comunicado, doctor, nada. Y es más, poco a poco, 7-7, están votando por diferentes sitios, Puerta 7, Puerta 1. No puede ser así, pues, es un abuso de autoridad. Yo me, yo, yo considero así, doctor. No puede ser aquí. Y otros con sus zapatillas todo roto, su chancleta, todo. ¿Cómo va a votar así una institución tan grande de acá del sistema, doctor? Claro. Y otros chicos sí están recibiendo que entre más postulantes, más postulantes, para tal caso nos hubiera advertido, ¿saben qué, señores? Sus hijos así van a hacer, o nos hubiera llamado a una reunión, van a salir de baja. Definitivamente nada, no nos han mandado ni un papel. Está bien que sean mayores de edad, pero de todas maneras, así como hemos hecho nuestros papeleos, así como hemos pagado, también tenemos derecho que nos digan, que nos llamen a la reunión y que nos digan que, señores, así va a pasar, o por un curso pueden salir de baja. Y no, nunca nos han dicho. Y por favor, eso que se haga justicia, por favor, te pedimos, doctor, por favor, y a toda la gente pedimos, y al almirante también, que pongan la mano en el pecho, así como padre o madre que sean, y por favor, que le pongan a esos chicos, por favor, te le pedimos con todo nuestro corazón. ¿Cuánto le ha costado el ingreso a su hijo? Me ha costado cuatro mil guillotos, se depositaba así en el banco, y después la lista es un montón, y todos los papeles, cada papel en notaría, diez soles, doce soles. ¿Y así como están, así como están, así ingresaron a la escuela? No, al terno, hemos comprado terno, hemos comprado terno, doctor, y así nos hubiera llamado para llevar la ropa para los chicos, y no de esta manera, que lo suelten a los chicos, y poco a poco, y de noche todavía, ¿cuánta cosa puede pasar? Disculpe, al terno le hicieron leña adentro, adentro le sacaron el ancho, mucho más cuando mi hijo venía de procedencia, le dijeron, agarraron, le sacaron el ancho toda una noche, agarraron mi hijo, cuando yo fui a visitar, yo no podía ni sentarse, porque le dieron duro, y todos los chicos tienen que callarse, todos los chicos, todo lo que pasa adentro, ellos tienen que callar, porque tienen miedo, los hacen callar, ¿cuántas cosas han pasado adentro? Marina, es lo peor ahorita, yo tengo a mi hija que tenga el servicio, y sin embargo, como son mujeres, como dice las valoras, vamos a ver si una chica, una señorita, mujer, como dice, ha jalado, a ni una, no hay ni una dama, todos son varones los que lo han botado para afuera. Ahora, hoy en día, agarran, ¿qué es lo que dicen? Los botan como cualquier cosa, nosotros no tenemos dinero, venimos de provincia. Señores, incluso nos han hecho firmar, dando reconocimiento, acá, que nos han hecho firmar un documento, haciendo referencia, que nos están botando con, ¿cómo se llama? Así, con deporte, ¿no? Dando conocimiento. Claro, y nos han dado otro documento aparte, firmando, nosotros testificando, que nosotros estamos aceptando que no hemos recibido ni maldito físico ni psicológico, cuando eso es mentira. Y es más, y nos han pasado que le han dado los chicos que han dado, han subido al grado, esos son los chicos que han subido. La pregunta es, ¿por qué no hay ni una mujer? Si hay, no se vea, sino que una mujer. Porque de la Marina son calzoneros, eso, porque de la Marina son unos enfermos, eso, lo que quieran, se levantan a las chicas, se las levantan. ¿Qué pasa es que cada uno se ha botado por otro lado? ¿No se ha imparso? 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 Y aparte, ¿no se ha imparso? Ah, sí, siete, un grupo, pasaba media hora, y otro grupo, siete, y luego corté la puerta de acá. Pero ya, sí, lo corté.